Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Cartografía Escénica, un espacio donde nos acercamos a las poéticas, las metodologías y las herramientas de las y los creadores. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto platicar con Ángel Arámbula. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias Ángel por platicar, gracias por estar en este espacio que ha ido tratando de buscar armando una cartografía de las artes escénicas, de la región particularmente. Y bueno, hoy me da mucho gusto platicar contigo, que ha sido un pilar en una compañía que ha dejado ya, es una parte muy importante de esta cartografía. ¿Cómo fue ese inicio antes de Lux Boreal, de Ángel en el mundo de la danza? Porque tienes otros antecedentes antes de la danza, ¿no? Pues mira, yo estaba estudiando contadoría pública porque me gradué de contadoría pública aquí en el Tecnológico de Tijuana. Y un año antes de salir, pues vengo al SECUD, observo, bueno, para eso primero estaba haciendo mi servicio social en un despacho contable. Y en ese despacho contable estaba Gregorio Coral y Patricia Pacheco. Entonces, pues ahí vi que él bailaba y curiosamente fue aquí en este espacio, que es el Centro Cultural Tijuana, en el Teatro de SECUD, y vi una pieza de la compañía de danza de California, que era jazz en ese momento, y me fascinó y dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo ya estando en la universidad, pero fue como con un flashazo así, dije, me enamoré de esto y me gustaría, porque para eso, pues ya en la escuela, en los bailes folclóricos y esto, pues yo ahí me invitaban y bailaba, aunque era súper serio, y siento que la danza también me ayudó mucho como a sacar como esas, a soltar. Y pues así fue como inicia, observando esto, pregunto sobre las inscripciones de la escuela, me meto ahí y pues así fue que inicia como esta visión de querer bailar. Y fue muy curioso también porque entré y al, era jazz, donde el maestro que estaba por la coreografía que vi, dije, ok, quiero empezar a ver qué es esto. Duró como dos meses el maestro y se fue a Las Vegas, creo, y lo único que había era ballet. Y me dijeron, ah, quédate a ballet. Y yo dije, no, 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 eso no me gusta. Y luego, la verdad, por lo penoso que era, pues usar mallas y todo esto también, para mí era así como que, no me voy a poner eso, ajustado y todo. Me dijo, no importa, tráete en pants. Y recuerdo muy bien que me dejó, yo creo que, como un mes, en la barra nada más, haciendo unos movimientos, glissada, asamblee, glissada, asamblee, y ya después a la semana me puse glissada, yete, glissada, yete, y así, y hasta que pasó el mes, me dijo, ya están listos, ponte en la barra. Pero, pues era gente que ya tenía muchos años, yo no sabía nada. Lo que yo siempre pensé, y eso es, no, nunca le he preguntado, pero... Será el momento. Sí, yo siempre pensé que lo hizo a propósito para que yo me aprendiera los nombres escuchando. Entonces, para mí fue como, ya después cuando me decía, este, Batiu, asamblee, yete, gran batman, cuando me decía esto, pues yo ya tenía referencia, entonces ya lo había escuchado el nombre, entonces me quedaba grabado con el movimiento que hacía. Y así poco a poco, y a los seis meses, ya había estado bailando pa' dede. Este, pero bailaba pa' dede, porque una chica, pues giraba y hacía cosas. Digo, ¿te puedo hacer vueltitas? Yo no sabía nombres de nada. Yo nada más me aventé, pero eso me ayudó también, y era algo que me apasionaba. Estando, este, haciendo mi servicio social en el lugar, y ya salí después de la escuela. Digo, ok, este, en las mañanas iba a entrenar, iba un ratito al despacho contable en el que ya empecé a trabajar después, y luego me regresaba otra vez en las tardes, noches, a seguir en la danza, y me llevaba a trabajo en mi casa, llegaba en la noche, lo hacía, para el siguiente día ya traer el trabajo. O sea, sí, y así fue como lo hice. Es una, como te digo, a partir de que vi esto de la danza, pues me enamoré totalmente, y dije, pues bueno, y mi familia siempre decía, si lo vas a hacer, hazlo bien, haz lo mejor que puedas, y así fue que me aventé, y dije, pues si me están apoyando, pues va. Y así fue como inició esto de la danza. Fíjate, te escucho y veo como la importancia justo de las plataformas, de los encuentros, de las temporadas, de las funciones, ¿no? Uno no sabe este día en esta función quién vino a ver y quién se va a enamorar de la danza, o del teatro, o de la música, con un concierto, con una presentación, ¿no? O sea, tú me dices eso y a lo mejor podemos pensar muchas veces de, ay, no, pues es que hay gente que desde pequeño sabía que iba a entrar a la escuela de danza o de teatro, y de repente, no, sucede que un día te enamoras de la danza por ir a ver un espectáculo, ¿no? Es súper importante eso. Sí, fíjate, y a ratito que hablemos de esto, de cierto industrial de la coreografía, varias personas me han dicho que han visto esa pieza y por eso se han metido a estudiar danza contemporánea, entonces digo, wow, qué interesante, como lo dices, que una pieza te pueda llevar a este pensar y a este vivir, dentro de las artes y sobre todo de la danza. Claro, y qué maravilla que, como dices, que el arte tenga esa fuerza de ser en un momento, en un instante, el inicio de una carrera, ¿no? Así es. Por ejemplo, en este caso. Y después, digamos, entonces vas combinando esta parte de la danza con el trabajo en el despacho y en un momento decides estudiar en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Así es. Y es así donde encuentras una, digamos, un proceso de profesionalización de la danza. Así es, pero primero estuve en la Compañía Danza California, después por situaciones que ya no convenían a mi persona, me fui a la Escuela Danza Gloracampo Bello, donde estuve estudiando aproximadamente como un año y medio ahí con ellos y pues vino Delfos aquí al Centro Cultural Tijuana, vi su presentación y en ese entonces yo estaba en Subterráneo Danza Contemporánea con Gregorio, que era proyecto subterráneo de arte. Y hacíamos un fanzine, se llamaba Escena Cóncava, y era sobre sacar artículos de danza y poderlos plasmar y que la gente, hasta vocabulario de danza, para... Y veníamos y hasta íbamos a Los Ángeles y venía Gloria Contreras, le hacíamos entrevistas. Cuando vinieron la Compañía Delfos también le hicimos entrevista y pues ahí aventábamos todo el escrito en esos... Decíamos fanzine porque no era tanto una revista. Y pues así fue, como dije, ah, qué padre esto, está muy interesante esto de la danza contemporánea, porque pues con Gregorio hacíamos una cosa muy distinta, porque Gregorio tiene una estética muy particular y que me gusta eso, pues que tenga su estética y que la siga haciendo. Pero pues me gustó muchísimo lo que vi con la Compañía Delfos y pues dijo, ah, pues ahorita la escuela está haciendo audiciones y todo y dije, audiciones, qué tal si me voy. Y la verdad lo tomé como una oportunidad para ver qué pasaba, pero cuando decidí irme junto con Patti Pacheco, que también estudió contabilidad y estábamos en el mismo despacho, decidimos irnos a ver qué pasaba, hicimos la audición y quedé. Éramos como 50 personas y de las 50 quedamos como 20, y tantas personas. Entonces fue todo un proceso ahí, que fueron varios días, como 4 o 5 días de audición y pues dentro de eso, pues para mí fue como un poco tenebrosa la cosa porque me tocaba casi al final que me dijeran, y tú también, era así como después de haber platicado con Claudia La Vista, ahí en la plazuela Machado, ¿cuántos años tienes? 22. Ah, pues a ver si quedas por la edad, no sé qué. Y para mí, pues son muy grandes, yo decía como que estoy muy grande, ¿para qué? Yo decía, pero pues ya tenía un poquito de experiencia dentro del ballet y todo esto, dije pues a ver si pega, ¿no? Y no, pues sí, sí, este, hice la audición, quedé, pero al finalizar hubo una presentación de los que ya estaban anteriormente en la escuela, y vi una coreografía que se llamaba Revolución y ahí estaba Henry y eran puros hombres, eran 5 hombres y vi la pieza y dije, yo quiero hacer esto y le hablé a mi mamá por teléfono, recuerdo, porque también mi papá y mi mamá me decían en su momento, ah, sí, ve, haz la audición, al cabo, sabían que no me iba a quedar, y cuando les dije, ¿saben qué? Yo quiero quedarme aquí, quiero estudiar en esta escuela, no sé qué, me dijeron, pero ¿cómo? Y este, pues ya regresé y ya hice todo para irme, la verdad que siempre, puedo decir que siempre fui afortunado porque siempre fui apoyado por mi familia, por mis amigos, o sea, todo fue así como, todo se me estaba dando, antes de irme, tuve una beca del PECDA para estudiar, pues en otro lugar, o sea, todo se me acomodó, llegué allá y me invitaron a dar clases en una escuela, me pagaban bien, o sea, todo era así como, todo se estaba dando en el lugar y pues Pati y yo vivíamos juntos y eso fue padrísimo porque mi mejor amiga y aparte era pues entre los dos podíamos cooperar para pagar el espacio, o sea, todo, todo se acomodó, pero en algún momento, pues allá se regresó y pues yo me quedé allá y fue así como que... Ay, ¿qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? Pero no, pues yo ya estaba súper metido en la escuela y era algo que me apasionaba hacer. Al poco tiempo la compañía me invitó a bailar con ellos, una pieza porque se lastimó uno, Víctor Manuel Ruiz, otro codirector de la compañía y pues para mí era el sueño que yo tenía, todo fue de una forma muy específica y pues bueno, bailé con ellos, pero con el tiempo pues estaba yo trabajando con Henry, con Álvaro, pues estábamos haciendo coreografías siempre juntos y todo porque cuando yo fui a la escuela, él iba en... Henry y Álvaro iban en primer año, pero pues yo apenas iba a entrar a la escuela y me hicieron hacer un propedéutico para ver dónde me podían poner y me pusieron en segundo año con ellos y Álvaro también lo hizo porque Álvaro todavía estaba un poco más verde y este, pues bueno, así fue y quedamos los tres en segundo y pues a partir de ahí empezamos a hacer cosas juntos y así es como empezamos a pensar en el futuro de una compañía. Y digamos que después se convertiría en... Sí, exacto, ajá. Y todo sucedió el 31 de mayo que próximamente la compañía cumple años. Íbamos rumbo a un concurso de danza que se llama Espacios Urbanos en Monterrey, Nuevo León y íbamos por el Espinazo del Diablo y nos paramos y comiendo burritos ahí dijimos, ¿cómo se va a llamar la compañía? Y en eso le dije, ¿sabes qué? Yo bailé una vez un solo con Gregorio que se llama Lux Boreal y siempre me gustó ese nombre para ponérselo a la compañía que significa Luz del Norte entonces me dijeron, ¡ah, nos gusta, nos gusta! Y a partir de ahí la compañía se llamó Lux Boreal y así fue que hasta el momento ya casi 21 años seguimos con este proyecto. Y la luz sigue en el norte. Y la luz sigue por ahí. Oiga, me parece súper importante porque justo estás hablando de una compañía que tiene más de dos décadas de vida y que también ha sido influencia para nuevas, nuevos bailarines y que también ha sido un espacio para que otras personas puedan acercarse a la danza como lo fue, creo, y muy bien nos lo comentas justo antes de que te fueras a la escuela de danza pues el panorama de la ciudad que te ofrecía estas posibilidades de ven acá, aquí prepárate, aquí aprende, etc. que de alguna manera te prepararon para que tu llegada a la escuela de danza pues fuera prolífica y que fuera fuerte y por supuesto con el trabajo y la disciplina porque tampoco es que se da por nada sobre todo en la danza pero me parece que es muy importante porque al final del día pienso justo en cómo las compañías y estas plataformas van generando como el espacio para que otras personas vengan y sumen y eso ha sido muy importante digamos en el trabajo que ustedes han hecho como Luz Corea Sí, fíjate que siempre cuando siempre que recibes algo pues de alguna manera lo tienes que sacar y también apoyar a estas nuevas generaciones y en el caso de pues con el centro de danza pues varias agrupaciones varias personas después de aquí salieron hacia otros lugares incluso algunas que no aceptaron en la escuela de danza de Mazatlán vinieron con nosotros y después regresaron a la escuela ya haciendo la audición ya más preparados este pues sí básicamente pues ha sido esto y también gente que se acerca a nosotros ahorita a entrenar con la compañía pues también le abrimos las puertas este algunas personas que ya han hecho escuela se acercan y de repente con yo siempre digo no hacemos audiciones pero si estás en algún momento eres parte del proyecto claro así es esto o sea porque para nosotros también ha sido siempre importante hacer sinergia y tener como compatibilidad y empatía con el otro para saber que pues sí puedo ser parte de un proyecto claro que pues tiene pues muchas plataformas y cosas en las que podemos compartir si no tienes pues nada que ofrecer de acuerdo a la filosofía de trabajo pues también es complejo sí y más allá de una experiencia artística o de la danza o de la técnica sino también en términos de humanos exacto si esa persona es compatible en términos de trabajo valores con la filosofía de un grupo como sucede en esto y en ese sentido digamos al desarrollar tu trabajo aquí en la región y bueno por supuesto en muchas otras latitudes pero con un centro en esta región ¿tú crees que de alguna manera y siendo originario de Tijuana vivir y trabajar aquí en este espacio fronterizo ha sido una variable importante en tu trabajo como artista? sí definitivamente definitivamente y cuando voy a otros lugares de verdad no dejo de pensar todo lo que se hace aquí en Tijuana las compañías de teatro de danza la gente de plástica que se viene también para acá a hacer es porque Tijuana tiene algo muy especial y pues de alguna manera hablar de lo que se hace aquí en Tijuana de lo que se observa aquí en Tijuana y es importante porque muchas veces el amarillismo pues te lleva a que Tijuana es un horror y esto y mucha gente nos dice ay pero si voy a Tijuana a estudiar o si voy al curso de verano no me va a pasar algo pues no no te va a pasar nada o sea simplemente es donde en donde andas con quien andas como andas para pues en cualquier lugar yo creo que en la República Mexicana sucede esto y pues mientras uno tenga como el foco hacia donde quiere ir y estar con las personas adecuadas pues no te va a pasar absolutamente nada y también creo que Tijuana sí ha sido un gran referente para algunas piezas de la compañía como Flores Siete Hojas de Círculo Industrial y pues bueno muchos temas que se aplican en muchos países también y sí ha sido un referente para mí muy importante el vivir aquí no quiero decir que no lo haría pero me parecería muy complejo poderme ir a otro lugar ya me han ofrecido irme que a Puebla o a Puerto Rico o a algunos lugares pero yo digo no siento que aquí en Tijuana hay mucho más que ofrecer y mucho más que decir es el espacio y en relación también particularmente ustedes y has trabajado también con mucho con el sur de California es decir una relación muy fuerte ¿cómo ha sido este intercambio en el transcurso digamos de tu creación de tu crecimiento como artista también esta posibilidad de intercambio con otras ciudades más allá de la frontera? sí fíjate por ejemplo con el sur de California nos abrió como una plataforma muy muy amplia sobre todo nos catapultó a visitar otros países estuvimos con en Alison Green Henry tuvo un taller con una compañía que se llamó Vértigo en Canadá saliendo de la escuela y ahí conoció a Alison Green entonces Alison Green le comentó que ella se venía a ser parte de la UCSD en una cosa de dirección o no recuerdo si dirección o maestra de la universidad entonces después Alison Green le dijo que venía de repente viene le escribe entonces me gustaría hacer una colaboración con ustedes porque ella estaba en Nueva York y en Nueva York tenía una compañía y hacía algo pero pues ya se vino para acá y pues ya y empezamos a trabajar con ella y fue que a partir de eso nos fuimos a Nueva York a New Haven a bailar y después por medio de ella fuimos también a Rumania entonces varias cosas que se empezaron a gestar después ya con coreografías de otros coreógrafos pero pero tenemos una amistad hasta el momento y ella fue directora de la Universidad de Teatro y Danza de la UCSD y ahora está así como muy bien colocada ya en en este Nueva York en una universidad y este pues seguimos en contacto con ella y pues fue una persona que nos ayudó mucho también trabajamos con Leslie Siders este y hemos trabajado curiosamente con con coreógrafos muy diversos y muy distintos este con Joe Alter también o sea tiene una manera muy específica y una estética particular que estamos ya habíamos hecho una obra con él pero ahora con la nueva pieza Skin Hanger pues es sobre un proceso muy diferente y te saca de la zona de confort porque trabajas con con cosas de líneas de foresight y esto que pues sí te conduce a otro lugar también Leslie Siders en Centra Feet of Numbers numerología así se llama la pieza trabajamos con con una persona que que hacía en vivo hacía como un un tipo pues con cartón hacía todo un pues como un escenario y sobre eso nosotros estábamos bailando utilizamos muchos instrumentos las mesas tenían sonido o sea era una cosa padrísima que que ahora pues decimos que que interesante es esto de poder colaborar con personas y poder empezar a tener más bagaje de cómo abordar la danza y pues como podemos decir en los diferentes mercados y también estuvimos trabajando con Philip Adams este de Australia trabajamos Lam una pieza también que que nos llevó a viajar mucho con ella una pieza muy fuerte que nos nos movió bastante y pues en momentos si era un poco una locura porque pues no sabemos cómo salir de eso tuvimos en el momento que contrataron una psicóloga para que nos ayudara como a comprender y a salir del proceso porque si era muy difícil de lo de lo fuerte que era estuvimos trabajando también con otra compañía de Irlanda este hice el Equio Dance Company trabajamos una pieza Fit Miss Fit la estuvimos también con ellos y fue un proceso bastante bueno también porque ellos vinieron para acá nosotros fuimos a Irlanda la terminamos en Francia y luego estuvimos presentándola en Alemania en muchos lugares en Suiza y pues son procesos que van enriqueciendo el trabajo y curiosamente de esa pieza salió una pieza que se llama QR Mo de la compañía por la comunicación con la que trabajábamos del movimiento yo observaba y dije voy a hacer un taller sobre esto o sea no era igual pero tenía que ver cómo los cuerpos se conectan y se desbaratan y entonces de ahí viene la obra de observar cómo trabajaban ellos y pues ahí te vas enriqueciendo de vocabulario y de maneras de abordar el arte y la danza de una manera como distinta claro de esos intercambios y experiencias pues vas enriqueciendo el lenguaje no solamente artístico sino también de experiencias y de creación eso es importante y en ese sentido Ángel además de todo este bagaje de las colaboraciones y durante el proceso de formación digo sabemos hay muchas vertientes de la danza del teatro cada quien tiene su propia perspectiva de cuando una a lo mejor se acerca por vez primera a un arte como la danza o el teatro y que empiezas a aprender no sé cierta disciplina cierta área ciertas cosas ¿cómo es ahora distinto digamos de aquel ángel que se acercó a la danza porque un día vio un espectáculo que a lo mejor ni siquiera pudo describir pero que dijo ahí está ahora es decir ¿cómo ha evolucionado tu concepto del quehacer de la danza como creador de la danza ¿qué ha cambiado en este concepto? Sí mira han cambiado muchas cosas y una de ellas es como el respeto al cuerpo del otro la cuestión de los procesos personales individuales y grupales estudié competencias docentes en el 2021 en la pandemia encerrado y estuve estudiando esto y me dio mucha información como para toda esta cuestión práctica como ahora buscar esa parte teórica para poderla y hablo de como la educación formal por la Universidad de Puebla Nacional pues te habla de cosas muy específicas pero yo lo modifiqué lo entré a las artes sobre todo a la parte de la danza y sí me hizo mucho un cambio rotundo por lo que te comento la cuestión de los procesos el respeto al cuerpo del otro saber que tú tienes uno y la persona tiene otro cuerpo y cómo puedes entrar a ese cuerpo y decir ok no te voy a qué es lo que tú tienes qué es lo que puedes ofrecer porque me interesa mucho que la persona no se vea mal escénicamente sino aprovechar lo que tiene y tratar de escarbar aquello que no conoce que tiene pero que puede que puede compartir escénicamente entonces el respeto es una de las cosas fundamentales la cuestión de la empatía cómo cómo acercarte y y también ver si el otro tiene un interés en lo que tú le estás ofreciendo y te puedo decir que para mí yo no soy de que hacer coreografías y coreografías así como al hilo al hilo porque necesito el momento para hacerlo y el proceso porque si no tengo proceso es súper complejo me acabo de pasar ahora en fui a Puerto Rico a montar una coreografía Valencia San Juan que en la pandemia me dijeron que se la montaba por Zoom y fue bien difícil no pude a los tres sábados les dije ¿saben qué? no puedo no puedo ¿por qué? porque necesito estar ahí al siguiente sábado volví a repetir lo mismo que había dicho la primera vez también es la sensibilidad que tiene el bailarín en una pantalla y luego no se escuchaba llegaba tarde o sea era así perder mucho tiempo y le dije ¿sabes qué? no puedo o sea no definitivamente prefiero decir que no puedo y este proceso para mí no está siendo un proceso está siendo una batalla y una lucha cuando pues no debería haber lucha en algo que realmente te gusta y te interesa y hace como un mes me invitaron a que fuera y hiciera ya la pieza entonces dije ah pues si voy y como yo atraía como todo pensado y escrito dije bueno esta pieza tiene que ver con música de películas de Almodóvar y se llama Relatos salvajes de un amor cotidiano entonces es como una película pero va voy a poniendo como pequeños viñetas en el escenario y tú vas ahí vas como ligando ay cuál es como que no al principio como que no entiendes nada y hay un narrador que dice cosas muy específicas primero está en el escenario después lo encuentras acá en las butacas y después por allá entonces va narrando poquito que no te dice tanto pero se complementa ya cuando la danza sí entonces te digo para mí eso tengo que estar bien muy interesado en lo que quiero hacer y prefiero durar una pieza de un dueto que hice con otro chico este duré aproximadamente como un año porque me interesa como indagar y hasta poco no soy así como de procesos cortos y sobre todo porque porque me interesa como que tenga y que valga la pena lo que estoy haciendo y que tenga un sentido que no sea nada más porque me la pidieron y como esta que me la pidieron que dije yo no puedo hacerlo nada más porque sí pues si el tiempo me dio la herramienta para poder concretarla llegar y en una semana poder montarla claro pero con toda pero con todo ya con ya una unción de lo que podría hacer pero me parece importante justo eso la diferencia entre generar por producir y por hacer y por estar haciendo porque como dices porque lo tenemos que hacer ya cuando le pones ese tenemos que hacer pues se convierte en una pues en una carga una presión que no necesariamente convive muy bien con la organicidad de un proceso artístico sí y fíjate también otra de las cosas que para mí yo no no soy mucho de decir ah sí es que yo hago coreografía y decir que estoy haciendo esto y soy más así como las cosas se dan cuando se tienen que dar ahí estoy y si me preguntan que si hago coreografía sí hago coreografía pero a mi tiempo cuando es necesario cuando tengo la necesidad y cuando hay una sinergia entre otro lugar que me lo pide de hecho mucho tiempo ahorita estamos regresamos con nuevos integrantes de la compañía y mucho tiempo me decía Henry ándale monta algo y no o sea no había no tenía la necesidad ni las ganas de hacerlo por eso dije no o sea es algo que no necesito estar bien integrado y que más allá es que no puedo decir que la gente me dé algo para yo poder darle simplemente es necesito estar en el mood adecuado para poder llegar a concretar algo muy específico para poder crear también de alguna manera la creación es una síntesis un montón de cosas y percibo entonces que tiene que ver con hay una atmósfera que me permite decir aquí aquí te quería comentar también que bueno más bien te quiero comentar que que he hecho muchas colaboraciones con Henry muchísimas colaboraciones con Henry este varias de las de piezas que ya se han hecho no solamente como colaborador con él sino también como intérprete creativo o sea normalmente así es como trabajamos se trabaja mucho con la como creativo dentro de siendo intérprete y eso apoya mucho también a que Henry este pueda fluir dentro de sus procesos creativos y eso me gusta mucho pues que que está esa posibilidad y que no te tiene nada más como que haz lo que lo que te dicen claro entonces Henry apoya mucho y eso ayuda también a que los bailarines en algún momento puedan crear por toda esta pues esta libertad y esta visión que se tiene por la cuestión de la creación y en ese sentido Ángel y con todas las colaboraciones que me cuentas con diversos coreógrafos tú mismo colaborando con otros creadoras o creadores para generar cosas ¿cómo ves el proceso de diálogo creativo? porque sucede mucho en el terreno de las artes escénicas ¿no? por ejemplo no sé ¿cómo es el diálogo? bueno ¿cómo es? a lo mejor es muy amplio porque pueden ser de muchas maneras pero ¿no? ¿qué hace una directora de teatro un director de teatro con un actor o una actriz? no tengo que decirte qué hacer pero hasta dónde es la guía ¿qué sucede en términos de tú por ejemplo cuando has ido desde la coreografía o desde el trabajo escénico y la interpretación ¿cómo consideras que debe ser ese diálogo entre estas dos partes que al final del día pues colaboran para tener un proceso y un producto que compartir ¿cómo crees que debe ser ese diálogo? fíjate más allá de cómo debe ser es este y por lo mismo que te comenté ahorita como la cuestión de los procesos es como observar cuál es la necesidad del momento cuál es la necesidad del grupo cuál es la necesidad que yo tengo para poder compartir con el grupo eso para mí ha sido fundamental porque si llegas tú y quieres ser como así muy conductual y decir esto lo quiero así y ta 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 o sea para mí no funciona ¿por qué? porque ya creo una incomodidad en el otro y empiezo a o sea tampoco tan barco así como decir ay no pues sí lo que tú quieras pero sí poner como pautas específicas ok miren aquí están estas imágenes y sobre estas imágenes queremos hacer esto trabajar en conjunto y qué opinas sobre esto entonces las ideas de los otros también se van integrando a las piezas curiosamente cuando trabajé ahora en Puerto Rico pues no es tanto como como es una compañía de ballet no hay tanta como retroalimentación retroalimentación pero hay un chico que está en la compañía y pues ha trabajado con el American Ballet Theater y entonces ay y qué tal y de repente y qué tal si aquí no sé qué le digo a ver inténtalo y lo hace y pues tiene o sea ya le empieza a entrar como en el personaje claro más que en la persona y empieza a encontrar cosas interesantes digo ah por ahí va entonces la misma obra te va hablando más allá de pensar en que cómo debe ser cómo se da dentro del proceso para que evolucione obvio que tienes una línea de acción claro porque tampoco de la nada vienen las cosas y también digo que a veces que decimos hay una palabra que decimos lo que se me ocurre y pues no tampoco porque de las ocurrencias a veces hay cosas terribles y a veces cosas interesantes pero si hay una línea de acción para llevarlo a cabo hay como un tema específico donde quieres abordarlo pero pues ya sabes que dentro de los procesos pues de repente piensas en algo y boom da la vuelta y llegas a otros lugares pero pues básicamente eso o sea para mí sí es muy importante el reconocer quién está contigo quién trabaja contigo y cómo te puede aportar porque de repente en algunos momentos nos tocaba con bailarines que eran así como ay es que yo no sé yo no puedo opinar nada porque no sé yo nunca he hecho esto pues es el momento claro es el momento de que conozcas este otro lugar y la manera una manera distinta de abordarlo con otras compañías que con dos bailarines de otras compañías que he platicado me dicen es que nosotros siempre hacemos lo que nos dice yo no sé improvisar me decía yo no sé improvisar porque nunca me han dejado improvisar es que no sé qué es eso yo me sé los movimientos que me dicen que haga y punto y yo así como que qué importante es también como tomar en cuenta que el bailarín no es un robot no es un objeto sino es una persona que puede aportar muchísimo y para mí eso es fundamental claro y tiene que ver desde el concepto que el bailarín o la bailarina es una creadora es un creador que con el trabajo que genera produce y por iniciativa puede enriquecer una pues como dices una estructura a lo mejor de una persona que está haciendo la coreografía hay una estructura una línea pero que esa libertad que se puede dar en la atmósfera de trabajo pueda aportar que si no tenemos justo esta idea de bueno yo hago lo que usted me diga bueno y entonces sí entonces pues como donde está la parte creativa donde está ese trabajo ángel y en el transcurso justo de de tu proceso de estos intercambios esas experiencias y con la cantidad imagino que de herramientas y metodologías con las que te has topado en cuanto en cada compañía y en la propia has ido generando como una metodología propia es decir después de la experiencia te ha llevado a decir ok yo ahora trabajo pensándolo desde esta línea por ejemplo cuando impartes talleres o ahora con este estudio que me dice sobre competencias te ha llevado a construir metodologías de trabajo personales sí pues mira como hablando como la cuestión pedagógica sí sí tengo algo como muy muy específico y tengo este algo que se llama piso articular y hablo no solamente de articular el cuerpo de alguna manera para que te ayude como estuve en natación también eso me ayudó mucho para entender las articulaciones a partir de la densidad del agua y también cómo articular la palabra para llegarle a la otra persona de una manera mucho más cerca este hablarle desde lo cotidiano y no este plasmar cosas que a veces esto qué o sea y tu cuerpo es importante yo te doy una herramienta sobre esa herramienta cómo la utilizas tú para abordar esto entonces ahí es donde entra y empiezas a construir la persona empieza a construir un vocabulario que después lo puede compartir a otro lugar entonces de eso se trata y en relación a la cuestión coreográfica la verdad no hay algo muy específico en relación a cómo hacer la pieza aunque si si ves las piezas coreográficas que hago pues todas son como muy diferentes pero obvio que si parten como de un tema específico y ahí y me gusta mucho trabajar siempre lo hago de esta manera con laboratorios para poder integrar lo que tiene el otro a partir de lo que a mí me gustaría plasmar y visualizar con el concepto que traigo de la pieza pero surgen cosas así que jamás te lo quiero es que para mí esto de que ah mira aquí vamos a levantarte y vamos a hacer vuelta llegar ya con cosas construidas no me funciona porque pues no sé ni siquiera si el otro cuerpo va a poder hacerlo o sea para mí eso sí ha sido como que ay porque llega a veces llegan ay aquí hace esto y esto y lo tienes que sacar entonces es como ¿por qué lo tienes que hacer? o sea si tu cuerpo no está listo para abordar esto entonces hay que buscar alternativas y cosas para que lo que veas en escena sea honesto claro y tiene que ver con la apertura justamente como dices por ejemplo desde la creación coreográfica de esperar o de revisar con quienes vas a compartir porque si no también tener una estructura armada significa no considerar a la otra a la otra persona sí y curiosamente ahora en este nuevo proceso con yo alter yo puedo decir que él estructuró nada más una vez que ya estaba hecho el todo el movimiento y todo pero nosotros fuimos intérpretes creativos al 100 porque pues el movimiento o sea él nos decía mira aquí están estas líneas de foresight trabajas sobre ellas y sobre eso vamos a hacer el movimiento pero nos decía ok hay un cuadrado imagínate hay un cuadrado y sobre el cuadrado vas a trabajar te recargas y nos ponían la pared y hacían los movimientos entonces ahora imagínate que está la pared pero ya no está entonces a eso le pones líneas de foresight cómo el movimiento te lleva cómo te acerca y era súper interesante después al principio era así como que no le entiendo nada es una cosa una locura y poco a poco empiezas a integrar eso y bueno una vez más más bagaje para tu cuerpo una manera distinta de moverte y también como puede llegar a ser un reto en encontrar otras maneras distintas de dialogar no solamente con tu cuerpo sino también con el público claro y de alguna manera te me dices eso y es como como si te diera ciertas premisas pero al final del día si no las exploras y las si la experiencia no pasa por el cuerpo pues te podría quedar en un discurso exacto y luego sobre todo pueden ser como gestos simplemente un gesto aquí o aquí cómo vas transformando eso con lo de la línea de foresight y esto cómo vas transformando y vas haciendo que el movimiento tenga pues un sentido que ya no sea nada más algo vacío que ay se me ocurre lo que te decía hace ratito hacerle así porque se ve bonito claro sino que ya tiene pues un sentido y pues algo como dicen carnita claro lo que se mueve oye Angeli justamente ahorita que me decías en esta pieza donde trabajan sobre estas premisas y me imagino que hay otras piezas donde las premisas son otras es decir las herramientas que te ponen ahí sobre la mesa para trabajar son otras cómo haces digamos además de integrar ese bagaje al cuerpo y a la experiencia cómo cómo percibes cuando una herramienta dices a esta herramienta la conservo la guardo para lo que sigue y cuando decides como a ver esto no no supe qué pasó no me quedo con ella no fíjate cuando salimos de la escuela íbamos y bailábamos a festivales y de repente nos decían los delfitos o sea por la compañía delfos nos movíamos muy similar y pues obvio no pueden negar la cruz de tu parroquia cuando has estado ahí cuatro años bueno cuatro o tres años en la escuela y pues sí o sea el movimiento pues se genera a partir de algo muy específico que te enseñan en la escuela sales así entonces poco a poco con el tiempo pues vas encontrando otras cosas y vas moldeando eso y vas encontrando tu propio vocabulario o tu manera específica de moverte porque si observamos a todos los los integrantes de la compañía todos nos damos clase por lo mismo que más bien yo le llamo sesiones de aprendizaje para que el cuerpo tenga la oportunidad de poder como absorber cosas distintas y y todos nos movemos diferente independientemente que hagamos el piso cada uno tiene una manera diferente de entrar al piso entonces bueno si yo observo esto voy a intentar lograr inmiscuirme como en esa plataforma de entrenamiento de esta persona para aprender algo distinto y sé que va a haber 10 maneras de hacerlo ¿por qué? porque pues sí a lo mejor él no mete la cabeza pero te da una movilidad en el cuello no sé o sea diferentes cosas que creo que son importantes como de estar observando y estamos trabajando mucho porque a veces nos hace falta conexión sobre todo porque como son nuevos integrantes empiezas a ver que hace falta como conexión visual visión periférica tridimensional que a veces pues eso con el tiempo lo vas agarrando como a veces nada más volteo y ya veo Henry ya sé lo que me está diciendo por ya 21 años en esto ya sabemos hasta qué cosas en qué momento debo hablar en qué momento no y es algo que también es muy bonito como irlo poco a poco irlo tomando de los demás y saber cómo son cómo cómo se comportan si ves que no saludas en la mañana por alguna situación acercarte después y saber por qué qué está pasando qué tienes pues también la cuestión de la empatía es algo por lo que a mí me mueve mucho estar en una compañía si no hay empatía para mí es una cosa terrible y pues prefiero no hacer nada y decidir no estar en un lugar donde de verdad no me no quiero levantarme para ir claro pues compañía implica una filosofía ¿no? de compartir entonces me parece que es totalmente como acertado pensarlo así ¿no? una compañía como un espacio donde uno comparte donde te sientes a gusto y donde no no tendría por qué haber otras circunstancias y mencionas algo que me parece también muy importante como el valor de la observación y la alerta de por ejemplo en tu caso cuando guías un proceso de entender bien por qué etcétera porque esta observación es como un gran trabajo y regalo al mismo tiempo para el grupo ¿no? es decir si no estás alerta con lo que está pasando es difícil que pues que lo puedas que puedas guiar un proceso ¿no? sobre todo sí y sabes algo que me que me gusta mucho como dialogar y observar es si ves que hay algo que no está siendo congruente por ejemplo en la pieza de cierto industrial que es muy mecánica o sea mecánica aunque sí tenga soltura es como así como Henry Fayol este tiempos y movimientos tiene que ser igualita porque si no lo machucas lo golpeas a la persona que está al lado porque a veces no sucede que de esa manera o si alguien tiene un brazo que no es el correcto y todo más allá de decir lo estás haciendo mal es ¿cómo ayudarlo para que eso funcione? y no solamente desde mi dirección sino desde la desde el apoyo de todos los demás o sea dejar si alguien dice ah es que lo que está haciendo no está soltando el hombro entonces ok ya te dijo que no está soltando el hombro vamos a ver cómo pudiéramos ayudarte para poder generar que eso funcione y que no es que nunca he podido este vamos a ver si puede y lo hace y dice ay sí puedo entonces también darle la confianza para que la persona sepa que va a estar apoyado por todos los que estamos ahí y no es nada más como que ay no no le sale mejor quítalo o sea esas cosas que a veces para mí sí son fundamentales pues como estar presente con la persona y también que el equipo sea parte de ayudar para que eso pueda funcionar claro pero tiene que ver con una filosofía propia como dices porque también muchas veces uno se enfrenta a sistemas donde donde si no es como debe ser estás fuera justo como lo dices donde no hay una consideración de la otra persona y como en ese sentido como como has visto a la danza o como ves a la danza en esta consideración ya más de del ser humano más allá de solo pensar que es un ente que baila o que tiene una técnica sí fíjate también con esto que te comenté de las competencias docentes me abrió mucho el panorama y me di cuenta que lamentablemente y pues no le hace que me linchen por ahí algunos pero la cuestión de pues de la estructura de la danza ha sido pues muy conductual y esto se hace así y así debe ser pero pues tu cuerpo si no puedes pues trabájale para que lo hagas y nada pues esta persona reprueba porque no sabe no sé qué pero dónde está la cuestión de la persona el guía que puede ayudar a que eso suceda como hay herramientas de trabajo específicas este como a través de una lista de cotejo puedes darte cuenta y ok esta persona sí esta persona ya lo tiene la que no lo tiene cómo lo puedo ayudar y a través hay muchas dinámicas específicas al siguiente día dentro de tu secuencia didáctica si ya llevas como una manera bueno ya más allá de cumplir ya desarrollamos esto y si funciona lo que no funciona porque no funciona o sea y saber si dónde estás tú como guía que puedes ayudar a que eso se modifique más allá de decir esta persona no tiene no tiene lucha y algunas personas se me han acercado y me dicen es que tú eres muy paciente tú no nos gritas y yo digo ¿por qué te tengo que gritar? o sea no hay necesidad de hacerlo porque tú tienes toda la capacidad y una vez que comprendí la cuestión de las teorías del aprendizaje ahí como que sí me hizo mucho sentido lo conductual lo cognitivo y lo constructivo que son las más las que más aparecen así y las más importantes pues ahí me di cuenta que siempre debe haber un diálogo entre las personas o sea no es como tú quédate ahí y haz lo que te digo o sea a ver qué sientes a partir de esto o sea tener un diálogo con el cuerpo pero a partir de tu proceso y yo saber ah es que esto es así ok pues vamos a trabajar algo que pueda funcionar está todo te dejo algo para que lo puedas ir realizando y poco a poco vas estructurando pero si tú tomas en cuenta al otro el otro dice yo regreso el siguiente día sí pero si si estás ahí y dices tú esta niña está increíble ve cómo levanta las piernas sí pues esa niña va a levantar las piernas y todos los demás donde están claro y una de las cosas que siempre ha aprendido la monestra Nick Tejá es eso cuando Nick Tejá Escobosa tiene la academia de playas y ella siempre dice así sea la persona que está aprendiendo y no tenga tanto ahí vamos o sea algo para que la persona sienta que vale la pena estar en un lugar sí entonces esas cosas creo y no nada más por decírselo sino porque cómo alimentas para que esa persona pueda llegar a hacer eso y lo que no sabes es que cómo los sujetos que aprenden dentro también de la cuestión de las de la secuencia didáctica y de todas las teorías del aprendizaje es cómo visualizar a la persona a partir de lo que es en su contexto geográfico de dónde viene cómo llega si sus hombros están jorobados porque está así cómo viene si ves a alguien que tiene algo cómo acercarte hoy estás bien sí o sea la voz todas esas cosas que creo que se han dejado así como hazlo hazlo que tienes que hacer porque tenemos un mes para que te salga los giros o sea pero el giro para mí eso no no tiene importancia o sea el giro se va a dar si tú estás bien y también dentro de eso una maestra comentaba dentro de este diplomado decía que padres hambrientos crían hijos desnutridos entonces obvio que tiene que ver mucho con esto cómo acercarte dice que ella estaba en una escuela rural y que llegó y pues los niños no aprendían dijo tengo que hacer algo porque la verdad no los niños se rascaban todo el tiempo los niños tenían piojos entonces los piojos se los estaban comiendo y a las familias y todo entonces hizo dos meses se encargó de de tratar de de que eso de erradicar los piojos dice que ella también se llenó de piojos pero lo logró y a partir de eso los niños ya cambiaron y también la cuestión de la alimentación es otra de las cosas que pues si no comes pues también no puedes pensar o sea son muchos detalles ahí que que tienes que visualizar en el otro para saber o sea independientemente que si es una persona ya grande acércate y pregunta ¿estás bien? ¿cómo estás? y estar observando la observación yo creo que es fundamental para poder cambiar este los procesos de las personas porque hay gente que tiene cosas maravillosas pero no las puede mostrar porque no las es permitido en la pandemia también nos pasó que estábamos presentando una obra pero por video y los niños la veían y empezaban a decir no es que pero decían unas cosas que las maestras al final decían es que estamos en shock de que no sabíamos que los niños pudieran reflexionar de esta manera entonces le digo he ahí la importancia de la observación y de dejar que también reflexionen no porque sean niños no pueden reflexionar pero de verdad decían unas cosas que me quedaba yo así como que impresión pero es eso es acercarte y ver que es lo que tiene el otro el sujeto que aprende como aprende y por qué aprende de esa manera y que es lo que lo está obstruyendo para no hacerlo tal vez una cuestión familiar violencia es un niño que pues que no se alimenta bien que tiene problemas específicos mucha familia en el mismo lugar bueno muchas cosas que pues uno dice ah pues que venga a la clase y ahí que se mueva como si fuera un número más una matrícula más sin la consideración de todo su contexto y la preocupación de calificar en vez de la cuestión de la evaluación como poderlos evaluar a partir del proceso personal y no solamente porque tenemos que tener los 100 puntos que dice o sea son muchas cosas ahí que sí me han movido mucho y que sí me han hecho la diferencia al momento de acercarme ya a los cuerpos de otra manera y a las mentes de las personas es decir la unicidad de la persona es decir no del sistema que te exige como dices que levante la pierna que haga el giro Ángel ahorita que hablabas de desierto industrial es una pieza que prácticamente nació con la compañía así es nació en el mismo año estamos hablando que el 2002 el 2002 que es desierto industrial cuéntanos un poquito de qué va de qué trata mira desierto industrial es una obra pues que habla de nuestra Tijuana de la cuestión de la maquiladora digo hablándolo como aquí en el contexto maquiladora de Tijuana una de las cosas por las cual me motivó hacerla yo después de estar en Mazatlán en las vacaciones regreso y observo a mi familia observo cómo se levanta cómo desayuna cómo se va a trabajar regresa ve la televisión se duerme y digo yo ay qué luego qué fuerte y regreso a Mazatlán entonces quiero plasmar de alguna manera como esta monotonía de la vida de una repetición constante de lo mismo entonces digo bueno voy a empezar y había unas mesitas en la escuela y a partir porque era un cuarteto primero y ahora ya somos diez bailando la pieza y observo y después me cacho yo ok yo me levanto voy a la escuela hago lo que tengo que hacer pero para mí era así como que no pues yo estoy dentro del privilegio porque soy artista y estoy haciendo estoy estudiando estoy haciendo pero al final era lo mismo entonces esto me lleva como a a darme cuenta hasta dónde es hasta dónde te integras como a este a este como cuestión social como tan 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 de patrón y este y pues sí empecé a a hacer cosas como distintas para pues para observar eso y la obra primero la hicimos la música primero la música o sea pensando como en esta relación de la cuestión familiar después la como Henry es ingeniero en sistemas le dije sabes que Henry yo no sé editar ayúdame vamos a hacer quiero hacer una pieza y me dijo ah perfecto primero hicimos penumbra otra pieza y como cuando íbamos a Ciudad de México por alguna situación de la escuela o viaje lo que sea lo que hacíamos era buscar a una persona que vendía CDs de música que traían de Europa y de España y bueno de todos estos lugares dije bueno pues a ver y había música y encontramos un disco de Bon Magnet un disco de Omala y uno de los tambores de Bronx entonces pues me llamó mucho la atención la música y empecé del minuto tal a tal primero hicimos la música completa de la obra y después empezamos hice no sé si decirle poema o un escrito y me lo sé así de memoria pero dice como engranes empezamos nuestro día sin saber que somos un desierto industrial producimos y fijamos sin darnos cuenta que somos una industria en un desierto entonces a partir de eso con la música con el texto y con la referencia que tenía de lo que yo visionaba como la cuestión monótona de la vida así dije va de aquí va y empecé con cosas muy sencillas y poco a poco se fue construyendo la obra y pues hasta ahorita esta pieza la hemos bailado en cantidad o sea tiene muchas representaciones la obra muchas presentaciones y y en algún momento Sara Stanhaus de de la compañía José Limón nos dijo me gustaría que la montaras para la compañía y para mí fue así como ¿cómo? y dije no es que es una pieza que me gusta es que se escuchan muchos tambores y tiene algo la pieza que te mueve y al público lo deja así como lo mueve entonces y aparte de lo que trata la pieza es pues es una una que te mueve